El país amaneció con dos trending top y que si bien están vinculados el uno con el otro, el uno obedece el referendo que favoreció la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Una de las noticias más relevantes del año por su impacto en los mercados mundiales, que desde la mañana comenzaron a reaccionar desfavorablemente, el otro recopila las mofas de las que de nueva cuenta a causa de una coyuntura económica. Es objeto la conductora Andrea Leigarreta. Desde que en enero pasado se expresó el aire sobre la depreciación del peso ante el dólar, la titular del programa matutino hoy se convirtió en tendencia en redes sociales ante las múltiples críticas y bromas que los usuarios hicieron al respecto. Pese a que después aclaró que lo comentado en el programa es en su mayoría ajeno a la opinión personal de cada uno de los conductores. El comentario detonante de su popularidad entonces y ahora fue el que suba el dólar lo afecta a los mexicanos. Sube por culpa de las economías de otros países que están mal. No es por culpa de nuestro gobierno. Pues bien, así como el hashtag Brexit amaneció como el tema número uno de nuestro país, el nombre Andrea Leigarreta figuró entre los más populares a causa de la memoria y el humor de los internautas, quienes con textos y memes consideraron oportuno involucrarle en el ya irreversible acto separatista británico. Gracias por ver el video.